La gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de inicio a la jornada de reforestación urbana del puerto de Acapulco, donde se sembran 17 mil plantas y árboles en la zona diamante, desde la promotora turística hasta Barra Vieja. En total, se cubrirán 26 kilómetros con robles, árboles frutales y plantas de ornato, que ayudarán a mantener una ciudad verde y que impactarán de manera positiva en la reducción del cambio climático. También hay algo que es muy importante, porque se trata de nuestro medio ambiente, porque se trata de algo indispensable, que es la vida, la vida en todos los aspectos. Queremos ese Acapulco verde, queremos ese guerrero verde, por eso para mí es muy importante esta reforestación. Ya se han reforestado puntos estratégicos de Acapulco, como parques, colonias, camellones, escuelas y áreas verdes. La gobernadora Evelyn Salgado desejó que Guerrero es el cuarto lugar nacional en biodiversidad, por ello la importancia de seguir impulsando este tipo de estrategias. Ya hemos realizado reforestaciones, hemos estado muy preocupados y ocupados por todo lo que es la reforestación. Ya hemos realizado reforestaciones en puntos como en nuestro icónico Parque Papagayo. Ya el Parque Papagayo tiene que regresar a ser ese pulmoncito que tenemos en nuestro Acapulco. Y creo que poco a poco lo estamos logrando. Con la reforestación se busca que el hogar del sol Acapulco sea verde y esté lleno de vida. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.